Padre Celestial, Creador Omnipotente, Soberano Universal, Yo te va a ver. Ayúdame, te lo ruego, te lo suplico, escucha mi voz, escucha mis súplicas, escucha mi clamor y llanto, te lo suplico, imploro tu asistencia divina Padre, en el nombre de Emanuel, en el nombre del Mesías, en el nombre de Dios y Nave. Padre por favor, escóndeme de todos mis enemigos, escóndeme de todos los que me atacan, persiguen, amenazan, arrasan, insultan, humillan, interrogan, escóndeme, escóndeme, Padre, hazme completamente y absolutamente invisible, esconde mi rostro, que no puedan detectar mi rostro, ni ver mi rostro, ni mi presencia, de ninguna manera, te lo suplico Padre, por favor, escúchame, te lo suplico, rodea a todos mis enemigos, rodea a todos los que me atacan, conocidos y desconocidos, visibles e invisibles, con tus millares infinitos, tus legiones infinitas de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ofanim, ungidos, ancianos, ishim, jacamim, malajim y jashmalim, te lo suplico Dios mío, te lo ruego Padre, que tus ángeles desciendan del cielo a la tierra y rodeen a todos mis enemigos, a todos los que me atacan, insultan, ofenden, amenazan, arrasan, interrogan, hazme completamente y absolutamente invisible Padre, te lo suplico, te lo ruego, escóndeme de todos mis enemigos, Padre, por favor, te lo suplico, te lo ruego, concédeme todo lo que te pido este día en el nombre de Emanuel, por favor, por la sangre y el cuerpo de Emanuel, el Mesías, te lo suplico, te lo ruego, hazme completamente y absolutamente invisible, a todos mis enemigos, a todos los que me atacan, de cualquier manera, aunque sean visibles o invisibles, te lo suplico, te lo ruego, imploro tu asistencia divina Padre, por favor, ayúdame, ayúdame Padre, perdona todas mis deudas, perdona todos mis pecados, perdona todas mis ofensas, perdona todas mis blasfemias, calumnias, perdóname por haber profanado tu santo nombre Padre, Celestial, Creador Omnipotente, Soberano Universal, Yode, Bave, perdóname en el nombre de Emanuel, justifícame, santifícame, purifícame, vindícame, defiéndeme, protégeme con tus millares infinitos, tus legiones infinitas de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, orfanim, ungidos, ancianos, Ishim, Hakamim, Malajim y Hashmalim, con Metatrón y Sandalfón, con Miguel, con Rafael, con Gabriel, con Uriel, te lo suplico, te lo ruego, protégeme, defiéndeme, ilumina mi mente, hazme más inteligente y más poderoso de todos mis enemigos, que todos mis enemigos, hazme más inteligente, más poderoso, que todos mis enemigos, de cualquier enemigo, te lo suplico, te lo ruego, ilumina mi mente, guíame con Espíritu Santo, guíame, guíame, te lo suplico, te lo ruego, Padre, por favor, en el nombre de Emanuel, concédeme todo lo que te pido, en el nombre de Emanuel, por la sangre, derramada por el cuerpo, rendido, de Jesucristo de Emanuel, te lo suplico, concédeme todo lo que te pido, este día, en este instante, por favor, aniquila a todos mis enemigos, aniquila a todos los que me atacan, derrótalos, deváscalos, vénselos, tritúralos bajo tus pies, bajo los pies de todos tus ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ofánimo, ungidos, ancianos, ishim, hacamimim, mal, mal, ajim, te lo suplico, Padre, te lo ruego, Padre, por favor, ayúdame, por favor, purifícame, purifica todo mi cuerpo, con Espíritu Santo, purifica todo mi cuerpo, con, ay, insafi, aure, purifícame, bendíseme, con, naratomide, bendíseme, con, bendíseme, con, la, yo, eshi, bendíseme, con, Shejina, Espíritu Santo, Shejaina, te lo suplico, te lo ruego, no me abandones, Padre, por favor, no me abandones, te lo suplico, perdóname, perdona todos mis pecados, blasfemias, calumnias, errores, ofensas, blasfemias, perdóname por haber profanado tu santo nombre, en el nombre de Manuel, te lo suplico, te lo ruego, ayúdame, Padre, creo en ti, tengo fe en ti, Padre, te amo con toda mi mente, Padre, te amo con todo mi corazón, Padre, te amo con toda mi alma, Padre, te amo con toda mi fuerza, Padre, te lo suplico, te lo ruego, Padre, hazme completamente y absolutamente invisible a todos mis enemigos, que no puedan ver ni detectar mi rostro de ninguna manera, de ninguna manera, expúlsalos de mi presencia, a todos mis enemigos, a todos los que me atacan de cualquier manera, expúlsalos de mi presencia para siempre, en este instante, te lo suplico, en el nombre de Manuel, protégeme, defiéndeme, bendíceme, purifícame, santifícame, justifícame, bendícame, líbrame de todo el mal, líbrame de los ángeles caídos, líbrame de los demonios, líbrame de espíritus siniestros y malignos, te lo suplico, regenera todo mi cuerpo, sangre, huesos, carne, mente y alma, regenérame, con todas, con todas tus cualidades espirituales, bendíceme, te lo suplico, Padre, te lo ruego, por favor, ayúdame, ayúdame, Padre, Kadosh, 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 Adonai, Tsevaut, Aleluya, 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 Eie, Hashem, Eie, Amén. Oramos en el nombre del Padre, Yodevave, Oramos en el nombre del Hijo, el Mesías, Yodevave, Emanuel, Oramos en el nombre del Espíritu Santo, Shehina, Shehina, Amén, Aleluya, Amén, Aleluya, Amén.